Hola amigos, espero estén teniendo un muy muy buen día y pues ya estamos a 4 partidos de que se nos acabe la fiesta del fútbol de cada 4 años las semifinales, solamente quedan 4 equipos por competir y bueno, pase lo que pase, el campeón va a ser de Europa y pues vamos rápido con el análisis de estas semifinales Bueno amigos, empecemos con la primera semifinal, la cual es Francia contra Bélgica un partido bastante interesante, un campeón del mundo contra alguien que no ha sido campeón del mundo pero también es importante recalcar que Francia no ha llegado a una semifinal desde hace 20 años entonces pues están jugando bastante la vida sabemos que hace algunos años, por ejemplo en Sudáfrica 2010, Francia venía de una crisis donde llegó al mundial prácticamente por una mano de Thierry Henry y pues hicieron un mal papel la verdad y pues desde ahí no se recuperaron hasta apenas me parece que esta es una muy muy buena generación de recuperación y ahora que mencionamos a Thierry Henry es algo curioso que ahorita está formando parte del cuerpo técnico de Bélgica y pues me parece que estará con el corazón dividido y vamos a ver qué tanto conoce o qué tanta información le puede dar a los belgas sobre Francia para poder lograr la victoria a final del día pero en el otro lado tenemos a Bélgica un equipo que se podría decir que ha sorprendido bastante pero la verdad es que tiene demasiada calidad de sus jugadores tiene jugadores de renombre en clubes importantes de todo el mundo y han tenido un ataque feroz en esta copa del mundo me parece que Lukaku también está inspirado apenas se dio a conocer su historia que tal vez en un video se las explique y pues él va en busca del campeonato de goleo y puede que lo logre todavía le quedan dos partidos y está a dos goles a pesar de que ambos conjuntos han jugado bastante bien me parece que tiene diferencias Francia va más por la juventud y la explosividad de sus individualidades mientras que Bélgica me parece que tiene jugadores más consolidados y para mí el ganador de este mundial va a salir de esta semifinal entonces quien sea de los dos que gane se va a llevar la copa del mundo esa es mi opinión al menos pero pues está bastante difícil de decidir yo me la voy a jugar diciendo que va a ganar Francia por un 2 a 1 y se va a encaminar al campeonato mundial este partido se jugará en el estadio de San Petersburgo mañana 10 de julio a las 9 de la noche la hora local de Rusia pero aquí en México será la 1 de la tarde y vamos a ver que ya les son las predicciones de Rox y bueno ahora pasando a la otra semifinal igualmente bastante vistosa de nuevo 2 europeos este campeonato ya es de los europeos que es Croacia contra Inglaterra Croacia que la verdad sí ha sorprendido hace 4 años no tuvieron un muy buen campeonato quedaron eliminados en el grupo de México y ahora la misma generación se ha consolidado bastante y pues están ya en semifinales algo que se lo habían logrado una vez y pues bastante interesante por ejemplo estoy escuchando que muchos medios están proponiendo a Luka Modric como el siguiente balón de oro o bueno de best si es que logra ser campeón del mundo ya que pues él ha estado en el Real Madrid y comanda bastante bastante todo el juego del Real Madrid entonces podría ser justo que se lo lleve si se lleva la copa del mundo pero lo veo bastante difícil porque en frente tienen a una Inglaterra renovada que regresó al buen fútbol después de varios años que igual estuvo quizás no en tanta crisis como Francia pero pues si no llegaba a altos altas etapas en competencias importantes y ahora lo están logrando con Harry Kane que pues sigue de líder de goleos de este mundial y muy probablemente se lleve la bota de oro Inglaterra armado con puros jugadores de su propia liga me parece que se han complementado muy bien y Croacia me parece que le falta un poco más de calidad que Inglaterra por lo que le va a costar esto para mí sería una sorpresa si Croacia le logra ganar a Inglaterra porque la verdad Inglaterra ha estado generando demasiadas oportunidades de gol no por nada es el equipo que lleva más goles junto con Bélgica me parece pero al final del día me parece que Inglaterra lo va a ganar quizás un poco con más claridad que el otro subfinal yo calculo que será un 3 a 1 y bueno ese partido se va a estar llevando a cabo en el estadio olímpico de Luzniki en Moscú a las 9 de la noche igual pero de Inglaterra y aquí en México será la 1 de la tarde y esto será un día después de la siguiente semifinal es decir el 11 de julio y vamos con las predicciones de la gatita Rox pues ya vieron aquí el análisis y la predicción de Rox y vamos a ver cómo nos va en esta ocasión la verdad yo veo bastante parejas estas semifinales pero como ya les dije creo que el ganador va a salir de un lado va a salir específicamente de una semifinal y pues bueno espero les haya gustado el video ya saben que si es fácil les agradecería mucho si se suscriben y le dan like y pues nos estaremos viendo en los siguientes videos adiós Chau